Ja, es T.A.I. Juanpa, pa' Dios al timón, ni dos ni tres, una sola red con piquete opaca, lo producen lo mismo que te digo. Te conocí en la for y con un blon en la boca, cuerpo de mariposa y en desacato te pusiste celosa, con el blon en la boca y tú se lo aprendes por culpa de la nota, que traigan el I.M., que sean de lo que explotan, que la chapa rebota hasta encima de la capota, que la mota la pone loca. Y como quieras de par ya te doy, mami chula me gustan todos tus partes, jugando contigo flowlito al Game Boy, una manada en el de 30 pa' cuidarme, pisando fino pa' la 4'2, adrenalina sin baja le llego tarde, yo quemando una canela que me llego hoy, la risa tan que fallan pa' de tu curarme. Flutti, 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 baby, blatlio, flutti, 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 flutti. Haciendo esquina, quemando sativa, la rifa de los palos que te dan, si desafina. Perrita ven pa' acá que yo si te la pongo fina, queriendo que te doble y me la quieres poner en china. Sabes que te la como, flow pelando mandarinas. Enriaga la cortina que le voy a deslatina, dándole piletira, lo que le contó la amiga. Lógalo al pantano, he chocando, rompiéndote la vagina. ¡Flu de mi platillo! J1, ni 2, ni 3, Gigi, Piquete, Opácalo, Luis Moni, Roosevelt, KXM, J. Joel, Julio Loro, Gregory 46, Sedano, Luis Promotio, DJ Elías El Abusador.